Hola, yo soy Fátima Recturita Camullo y soy la capitana de los Irresistibles. Hola, yo soy Esa Fátzica y soy el cantante de los Irresistibles. Los queremos invitar a su opinión, es importante, agreguen sus comentarios, lo que les gusta. Lo que ustedes piensan de equidad silenciosa, no se olviden de ponerlo en la página www.telemisa.com.ar www.telemisa.com.ar ¡Hasta luego! Hola, yo soy Fátima Recturita Camullo y los invitamos a ir a Televisa.com a diagonar sus opiniones y informantes. Te invitamos, por favor, éste. Ahí puedes ver tu opinión, lo que no te gusta o lo que sí te gusta, lo que quieras. Métete a internet y lo haga. Te gusta. A televisa.com a diagonar sus opiniones y informantes. Apoyen a Rogelio y a mí, a Nancy y a Pátima.